Durante el fin de semana, toda la información en la pantalla del 3C. En la provincia y en la ciudad, donde genera un movimiento económico, tenemos la plaza hotelera colmada ese día. Estamos convirtiendo la ciudad de Villamanecer en una ciudad turística. Siempre fue una ciudad de paso y con todas las actividades que estamos generando con el gobierno de la provincia y gracias al gobernador por toda la infraestructura que construyó la ciudad, nos permite a nosotros ahora de generar distintas actividades y organizar eventos importantes deportivos y musicales que nos colocan a la altura de cualquier ciudad y también un modo para que los turistas nos elijan como lo están haciendo en este momento. Realmente estamos muy contentas, lo disfrutamos mucho. Es muy emocionante, muy hermoso ver toda esta gente acá, haciéndonos el aguante, es muy hermoso. Recibimos mucho amor del público, realmente no me lo esperaba, pero se vivió y se vivió muy lindo realmente, lo disfrutamos, la pasamos muy bien. Hubo mucho aguante de la gente, la verdad, yo no podía parar de saltarlo porque me re emocionaron, la verdad. Elegimos las canciones con las que más nos sentimos cómodas y tenemos ambas, porque en realidad cada una por ahí tiene sus temitas también, pero priorizamos obviamente nuestros temas juntas y los temas que más podemos sacarle provecho, digamos, y disfrutar, distender, pasarla lindo. ¿Se viene algo nuevo? ¿Están preparando algún nuevo videíto, algún nuevo tema? Sí, estamos preparando el proyecto con San Luis Musical juntas, después aparte yo estoy preparando un temita amigo que se llama Lit, que hoy lo toqué, es la primera vez que lo toco, y TG por su lado también está preparando Demblow, que también lo tocó hoy por primera vez en un escenario. Así que estamos como iniciando proyectos juntas, separadas y también con otros artistas. Las bandas han dado un show espectacular, hay alrededor de entre 25 y 30 mil jóvenes, así que bueno, muy contentos de poder agazajarlos en su día. Nosotros hicimos algunas competencias de trap en el año 2020 y nos sorprendió eso, que a pesar de ser competencias, muy sano el ambiente, los chicos súper compañeros entre ellos, de hecho estamos viendo distintos artistas nacionales que han venido, han hecho temas en conjunto, en conjunto de momentos, así que un muy lindo ambiente en el que se vive. Todos los artistas locales tienen las puertas de casa de la música abiertas, han grabado, y desde este primer contacto que te comentaba en el 2020 a la fecha, cada vez más seguido tenemos bandas de trap grabando, prácticamente todas las semanas hay entre una y dos bandas de trap que están grabando, es un género que está creciendo muchísimo, y creo que es porque está hecho por jóvenes que tienen ganas, que tienen fuerza, que tienen proyectos, que tienen sueños y que se animan a trabajar para cumplirlos, así que bueno, muy contentos de esta primera edición de trap en la casa. Y la verdad que todavía estoy tiritando, estoy con una ansiedad, una magia en el pecho, pero inmensa, estoy más que anonadado, casi que no tengo palabras. Sí, es mucha, es mucha la gente, es mucho el esfuerzo que pusimos cada uno de los chicos, gente viajó hoy para verme, gente viajó hoy para participar ahí arriba, todo el trabajo que pusimos para pedir, para tocar acá, mis seguidores que mandaron mil mensajes, que los amo, que me hicieron el aguante, había mucho en juego y nada, la tensión era mucho, pero salió todo bien, gracias a Dios y a mi familia, salió todo bien. A cada fecha suma, a cada experiencia más que todo, en estar en escenarios así grandes, formar parte de equipos tan grandes, te enseña muchísimo, te hace aprender un montón, que eso es lo que más vale para el día de mañana en otro escenario. Y la verdad que sirve mucho para darle reconocimiento a los artistas acá de Villa Mercedes, de San Luis en general, estamos podiendo salir a flote y nada, para que vea cada persona que antes estaba compitiendo, que se puede, que se puede, hay que ser constante, hay que seguir, tener fe, amor, cariño por lo que uno hace y llegas, llegas al, se llega, quiera o no, siempre con fe.